Yo estaba en la disco perreando, cuando el DJ pone la música Yo estaba en la disco perreando, cuando el DJ pone la música Cucara más cara de que fue, cucara más cara de que fue Ella es calladita, ella es calladita Ella es calladita Cuando te sientas un sueño en la oscura soledad, díte por qué Solo recuerda tus sueños que cuando tu esfuerzo morirá Oh yeah Cuando negaste de ti y pensaste de ser solo tú No necesitas que alguien se te ponga a tus manos de hacer Demuestra que estás hecho con coraje y valería tu paz Eres un entrenador con tu actitud y satisficio de ser Oh yeah 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 Gracias.